Cada uno de los candidatos en las diferentes circunscripciones a nivel nacional. Ya eso se hizo público desde ayer por parte del Tribunal Electoral, así que ya en este momento Telemetro reporta y su segmento Voto 24 comienza a escuchar propuestas de cada una de las candidaturas a la Presidencia de la República. Y una candidatura a la Presidencia está conformada por un candidato a la Presidencia y un candidato a la Vicepresidencia. Así que vamos a comenzar en este proceso a entrevistar a cada uno de los candidatos a la Vicepresidencia de la República para conocer también sus puntos de vista, para dar a conocer también de qué forma ellos son parte de ese proceso para ir creando esas diferentes propuestas y esos planes de gobierno dentro de cada una de esas nóminas. Y comenzamos esta mañana con Richard Morales, candidato a la Vicepresidencia por la libre postulación en la nómina de la candidata presidencial Maribel Gordón. Richard, buenos días, gracias por acompañarnos. Aquí la edición matutinada de Telemetro reporta. Sí sería bueno comenzar analizando primero esas perspectivas que tienes acerca de los principales problemas que tiene el país ahora mismo. Desde tu punto de vista, tú no eres nuevo en la política, creo que estuviste también presente en la campaña pasada. En esta vuelta vas por la libre postulación. ¿Y sería bueno esa visión tuya acerca de cuáles son esos principales problemas que tiene el país? Bueno, claro, muy buenos días. Agradecido por la invitación. Saludos fraternos al pueblo panameño y a todos los trabajadores de METCOM. Los principales problemas del país evidentemente son muchos. Sabemos que somos un país profundamente desigual, el segundo más desigual del continente, el sexto más desigual del mundo. Una enorme pobreza en Panamá, 917 mil panameños no pueden costear las necesidades fundamentales de vida. Tenemos un desempleo elevadísimo, sobre todo entre los jóvenes. Un 54% de los jóvenes están actualmente en desempleo. Están buscando trabajo y no lo encuentran. Pero esta pobreza también afecta a los trabajadores. Un 33% de los trabajadores asalariados son pobres. Es decir, trabajas y aún así no puedes costear las necesidades fundamentales. Pudiéramos entrar en esos distintos problemas que hay, los sociales, los políticos, los económicos, pero tendríamos que ir al corazón, a la raíz. Porque si nos quedamos en la superficie, no logramos avanzar como sociedad. Y aquello que se evidenció particularmente en las protestas del año pasado en contra de la minería, pero también del año antepasado, en el 2022, contra el alto costo de la vida, es que tenemos una política económica que ha fracasado. Un modelo que está agotado, un modelo de país que lo que ha logrado es un crecimiento, pero de la concentración de la riqueza en pocas manos, en pocas actividades económicas, en pocas regiones del país. Requerimos desarrollo, desarrollo nacional, desarrollo social, y para eso requerimos un proyecto de nación. Un proyecto de nación que tenga en el centro la satisfacción de las necesidades materiales y también espirituales de las grandes mayorías. Que se satisfagan las aspiraciones de los panameños. Esto requiere que podamos garantizar el derecho al trabajo. Los panameños quieren trabajo. Trabajo digno, bien pagado. Para esto requerimos desarrollar las capacidades productivas de este país. Ahí o hacia allá sería el enfoque primordial, específicamente plantea usted como vicepresidente. Y voy a algo. Las promesas son importantes y creo que una administración gubernamental va a cumplirla. Pero en el camino, y sobre todo es nuestra realidad, hay temas como una deuda pública, histórica, un presupuesto que al final del camino ustedes no saben qué sí van a poder hacer y qué no van a poder hacer en la próxima gestión gubernamental. ¿Son estos a lo mejor algunos obstáculos que hay en el camino para poder desarrollar un plan de gobierno y que sí se pueda llegar a cumplir? Educación, salud, generación de empleo, que creo que son uno de los principales retos. Sin duda, hay obstáculos, hay trabas a lograr ese desarrollo, a que Panamá dé un salto y se pueda convertir en una nación moderna, avanzada, para beneficio a las grandes mayorías. Entre esas trabas está sin duda, la corrupción. Y para eso requerimos el asentamiento del Estado, para que el Estado sirva, no para montar negocios para los donantes de los candidatos y los círculos cero de esos candidatos, sino para lograr ese desarrollo, ese bienestar que se está buscando. Así que se requiere, para que haya ese asentamiento, tiene que haber justicia. Y se requiere investigar, se requiere juzgar y condenar a los corruptos en este país. Eso toma tiempo. Eso toma tiempo, pero hay que iniciar de manera inmediata. Pero es importante esto, no solamente al político corrupto, sino también al corruptor, sino también a aquellos que han sido cómplices, aquellos en el sector privado, los grandes banqueros, los bufetes de abogados, todos aquellos que han sido parte de esa trama de corrupción que no ha permitido que haya justicia en este país. Porque eso nos permite también avanzar hacia la justicia social y a la justicia ambiental. Que la justicia social implica que las riquezas de este país se distribuyan de manera equitativa entre quienes las producen, con su trabajo y con los recursos naturales de todos. Y también que podemos, para avanzar hacia esa equidad, que logremos tener servicios públicos universales. Porque hasta ahora la política social de Panamá, que vale la pena destacar, que estamos junto a Guatemala, entre los países que menos invierten socialmente. Tenemos que poder lograr servicios públicos universales. Esto implica educación y salud de calidad. Porque hasta el momento, lo que hemos tenido es una política social prácticamente para los pobres. Una política social se le llama focalizada. Que es la política social neoliberal, donde tú transfieres un dinero a los más pobres de la sociedad y vas a la vez destruyendo los servicios públicos para poder irlos privatizando. Es decir, tratas los servicios públicos como si fuera una especie de limosna o caridad. Nosotros creemos en elevar el nivel de esos servicios. ¿Cómo ustedes podrían generar empleos de calidad? Porque ahorita mismo nosotros tenemos un nivel de informalidad, que no es que ha bajado, el tema de pandemia y demás, toda la crisis social que hemos tenido. Pero, ¿cómo generar realmente? Creo que eso es lo que el panameño está esperando. Ya se le acabó el tiempo a esta gestión gubernamental. Es el deseo y la esperanza del ciudadano para el próximo gobierno. ¿Cómo se genera un empleo de calidad cuando aquí estamos en la puerta floja de perder un grado de inversión, con una deuda pública, con muchas situaciones que está viviendo el país? Sí, y ahí habría que regresar a esas trabas nuevamente. Esos impedimentos que tenemos para que Panamá se desarrolle, se pueda desenvolver. Entre esos están esos poderosos monopolios económicos que impiden que la actividad económica panameña pueda diversificarse, pueda democratizarse, pueda prosperar. Pero, concretamente, uno requiere una política nacional que se enfoque en cómo desarrollar las capacidades productivas del país. Esto implica apostar a la industria y a la agroindustria, que son sectores productivos, sectores generadores de mucho más empleo, porque hasta ahora la economía panameña se ha concentrado en sectores especulativos. La especulación inmobiliaria, la especulación con los alimentos, la especulación con los medicamentos. Es decir, este uso especulativo de la posición geográfica. Porque, recordemos, Panamá logró conquistar el control de su posición geográfica y eso ha sido despilfarrado por gobierno tras gobierno. Nosotros recibimos el canal y las áreas revertidas y eso debimos haberlo integrado al resto del país. Integrarlo a las provincias, a las comarcas y articular esa zona de tránsito, ese sistema logístico nuestro con polos de desarrollo industrial y agroindustrial en distintos puntos del país. Acláranos algo, porque acabo de escucharte y hablabas de que había que acabar con esta política social neoliberal. Claro, el neoliberalismo como tal, entiendo entonces que estamos hablando de liberalismo. Una política social liberal que es la que existe, neoliberal como la has planteado. Lo contrario sería una política social colectivista, sumo yo. ¿Qué es lo que están planteando eso? ¿Una política social colectivista? O sea, salir del sistema actual de la economía como la conocemos a una nueva economía. Se está planteando, primero que todo, una vía propia. La vía al desarrollo, a superar, a liberarnos de la necesidad, del atraso. Es una vía que tiene que ser propiamente construida dentro de Panamá a partir de sus potencialidades. Y eso implica una vía a la vez democrática, pluralista, dentro del Estado de Derecho. Es decir, con el respeto pleno a los derechos humanos y profundizando esto. Que haya cada vez más pluralidad, cada vez más democracia. Pero esa vía, a la vez que es nuestra, puede tomar ciertos aprendizajes de otras regiones del mundo que han sido exitosas. Por ejemplo, la política social de los países nórdicos. Es una política social conquistada por los movimientos y los partidos de los trabajadores. Un ejemplo de Suecia, por ejemplo. Esa es una política social universal. Tú le garantizas salud, educación, servicios de cuidado para los primeros infantes, para los adultos mayores, a toda la población. No esta política social donde te transfiere un poco de dinero para que en las cifras parezca que no estás en la pobreza. Sino que te garantizo salud y calidad. Y así, el asalariado, el profesional, no tiene que ir al sector privado. Por ejemplo, Panamá tiene un 15% de trabajadores que ocupan un seguro privado. Que esas personas puedan decir, oye, yo puedo tener mi seguro social con el Estado y me siento seguro. ¿Cuál sería el ejemplo a seguir? En cuanto, no hay modelos que se importan. Yo no creo en importar modelos. No vamos a importar ni el modelo de ningún país latinoamericano. No vamos a importar porque esa no es la solución a los problemas. Esos son casos específicos de sus países. No queremos ni acercarnos en cuanto a imitar Venezuela, de Maduro o cualquier otro gobierno. Y tampoco mi ley de Argentina. Porque aquí han surgido las personas ahora que dicen que Panamá tiene que imitar a mi ley. Dejemos de pensar en importar modelos. El liberalismo, es lo contrario a lo que tú me estás diciendo. Pero son modelos importados. Ese es casualmente el modelo que no se quiere traer a Panamá. Desde el 79 en adelante, Panamá ha venido importando un modelo de política económica que nos impuso los organismos financieros internacionales. Desde esa carta de interción con el Fondo Monetario Internacional. Por eso que me preguntaba, ¿no están mirando hacia el otro extremo? No hacia el lado liberal, sino hacia el lado... Aprendemos de lo que funciona. Los países asiáticos, como Corea del Sur, como Singapur, como China, lograron estrategias exitosas de industrialización. Eso implica... Pero esos son modelos liberales, ojo, incluyendo China, que es una especie de capitalismo de Estado. No es lo mismo hablar de modelos liberales que neoliberales. Y ninguno de esos países aplicó el neoliberalismo. No le hizo caso a los organismos financieros internacionales que hicieron. Para tomar algunos ejemplos concretos. Tú requieres una participación activa del Estado en planificación. Todos estos países lo hicieron. Tú tienes que mantener un control público de los activos estratégicos del país. Panamá solo lo ha hecho con el Canal de Panamá. Los demás activos en esa política neoliberal se los entregó a los capitales extranjeros. Y Panamá no ha podido tener una estrategia propia, ni logística, ni industrial, porque entregó todo. Un país como Singapur mantiene el control de sus puertos. No los concesionó a cambio de Bicocas. Es decir, podemos aprender estos países del sureste asiático. Pero no dejo de pensar en un modelo de liberalismo económico. Singapur, ni China tampoco. Claro. Quizás a nivel político puede ser que sigan siendo y tienen un pensamiento comunista. Pero en el fondo su economía es capitalista. Y un capitalismo inclusive hasta que supera al propio Estados Unidos. El mercado mundial es capitalista y toca a todos los países, sea China, sea Noruega, sea Uruguay, competir en ese mercado. Eso implica que tienes que lograr niveles de productividad que te permitan ser competitivo en ese mercado internacional. Y eso también va a aplicar, te tocaría aplicar a Panamá. Pero ¿qué sucede? En estos países se implementó una política de planificación. Tú planificas tu economía. Y esto significa que tú tienes el mercado. Y tenemos que tener el mercado. Pero, tenemos que tener el mercado en este momento. Pero tú no subordinas tu sociedad al mercado. Que el mercado trabaje en función de la sociedad. No al revés. No la sociedad al servicio al mercado. El mercado al servicio de una sociedad que se establece objetivos estratégicos de desarrollo. Esto implica que podamos industrializarnos. Esto implica que podamos tener una política social que garantice los derechos de toda la población. Y eso significa también que los activos estratégicos deben tener esquemas de propiedad pública o mixta. Pero que a la vez haya mercado donde hay propiedad privada y pueda haber inversión nacional y extranjera. Estas van a coexistir. Pero lo importante es que tú estableces una dirección. Por ejemplo, tú requieres inversión en ciencia y tecnología. Ahí tiene que jugar un papel clave el Estado. Panamá en ciencia y tecnología invierte actualmente 0.13%. Nada. Y si quitas el Smithsonian, 0.08%. Este país no le ha apostado a la tecnología. Pero, muy importante, para que un país logre desarrollo, tiene que lograr generar incrementos de productividad. Pero retribuir a la gente, por tomar un dato, del 91 acá, en promedio, la productividad de los trabajadores en Panamá ha aumentado un 3%. Un 3% en promedio por año. ¿Sabes cuánto han aumentado los salarios reales por año? 0.7%. Es decir, los aumentos de productividad en el país no se han retribuido a los trabajadores. Así que tienes una sociedad cada vez más pobre que a la vez se mantiene ancla en estas prácticas especulativas, rentistas. Hay que dar un salto al futuro. Y ese salto al futuro implica desarrollo, implica bienestar. Por ejemplo, tenemos que apostar a las energías limpias, renovables, la energía solar, por ejemplo. ¿Qué países le han apostado a esto? Alemania, China. No es un país, pero es un Estado, el Estado de California. Tener una red distribuida de energía solar que permita que cada hogar, que cada edificio se convierta en un generador de energía. Tenemos que aprender de lo que ha funcionado alrededor del mundo. No es importar modelos. Incluso, yo me atrevería a decir... ¿Eso crearon qué? ¿Una fórmula panameña? Es una fórmula. Una vía panameña, una vía democrática, pluralista. Una vía que nos permite incluso convertirnos en un ejemplo para la región. Vean cómo Panamá ha logrado poner sus potencialidades al servicio de la superación del subdesarrollo y que los demás países no lo explican. ¿Eso implicaría transformación de activos importantes como el del canal de Panamá? Eso implicaría integrar el canal al resto del país, a la actividad productiva. Porque actualmente el canal sigue operando como un enclave que simplemente le paga una renta todos los años al Estado panameño, pero opera casi a espaldas del país. Incluso lo vemos en esta discusión actual sobre la ausencia del agua. Tenemos que tener una estrategia donde el sector logístico panameño está integrado al sector productivo panameño para que efectivamente logremos ese desarrollo, logremos esos empleos. Y porque en el momento es más caro mover, por decir algo, es más caro mover un contenedor de Chiriquí a Panamá que moverlo de Panamá a Europa. Ahí hay un problema, evidentemente, la ausencia de puertos de cabotaje. Es decir, hay una falta de estrategia. ¿Y por qué? Porque nos hemos mantenido esta lógica de que el Estado es para hacer negocios, para ahora, en entregar concesiones, el cartel de los contratos. Cada año llegan los socios del poder a buscar contratos. En el caso minero, independientemente de la posición puntual que pudiste haber tenido con relación al caso de Minera Panamá, ¿debe el país seguir una política minera o no? ¿Qué piensa ustedes? No, 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 no. Aquí hay una posición que a la vez ha sido coherente históricamente por parte de Maribel, por parte mía. Solo por decirlo, que Maribel ya se venía oponiendo a la minería desde los ochentas en su época de estudiante. Yo vengo participando en distintas acciones. O sea, no es un tema coyuntural de Minera Panamá. Es cero minería para el país, que no se utilice... Es un país libre de minería metálica a cielo abierto. Creemos que las riquezas naturales pueden aprovecharse para beneficio del país sin destruirlas. Creemos, por ejemplo, que se puede desarrollar el ecoturismo, que se puede desarrollar la agroecología, que se puede desarrollar también la biotecnología, que es donde tú tomas la biodiversidad para el desarrollo de distintas tecnologías, como por ejemplo los medicamentos. Es decir, podemos aprovechar esa riqueza natural sin destruirla. Panamá tiene un 4.9% de toda la biodiversidad global relativo a su tamaño. Esa es una riqueza tremenda. Y nos enfrentamos, recordemos esto, a una crisis global, a una crisis climática. Cada país le corresponde jugar su papel. Por eso tenemos que dar de preservar nuestra riqueza natural, nuestros ecosistemas, lo que incluye además la preservación del agua. Panamá es un país con tal nivel de precipitación y lo estamos despilfarrando y la deforestación y la minería contribuyen a la crisis del agua. Ahora, y el tema turístico, por ejemplo, ¿dónde entraría? O sea, el tema de otros sectores en los cuales el país pudiese desarrollarse. Hablamos de logística, hablamos de turismo. ¿Qué otros sectores entonces habría que impulsar para ese desarrollo económico? Ahora, el turismo tenemos que superar ese turismo de convenciones. La idea de que el turista va a venir a Panamá para una convención o para encerrarse en un centro comercial. Panamá tiene una riqueza histórica, cultural, natural, que no estamos aprovechando. Y eso requiere organizarlo. Hay un plan de desarrollo turístico, se está ignorando efectivamente dónde son sus polos. Uno puede estudiar lo que ya existe. Pero a la vez tú requieres generar ese turismo de experiencia. Que el que venga aquí sepa, este es un país que tuvo una ocupación estadounidense desde prácticamente 1945, 1946, desde el mayarino Bitlac. Este es un país que tuvo bases militares, no solamente españolas de la época colonial, sino también de la época estadounidense. Este es un país con una rica historia. Que tú puedas ir a Colón y tú digas, oye, mire la historia de Colón. ¿A dónde está la casa de Prestán, ese gran héroe nacional, liberal? Bueno, la casa de Prestán la tumbaron. Un patrimonio histórico. Es decir, tú tienes que generar... Un turismo temático, usted se refiere. Claro, claro. Histórico. Tú quieres que el turista pueda venir al país y pueda conocer su riqueza, que vaya a los pequeños comercios. Y también viene otro punto. Tú requieres integrar en esas cadenas de valor, de producción, pero también de turismo, a los pequeños empresarios. Actualmente, el 80% de la riqueza que generan los trabajadores de las empresas se generan en la gran empresa. Así que aunque la mayoría de las empresas son pequeñas, gran parte de ellas no concentra la riqueza en el país. Si no, se la queda ese 3% que son las grandes empresas. Tú tienes que integrar tanto a los trabajadores informales, esos casi 800 mil o ese 60% cuando tú agregas a los trabajadores informales del campo. Tienes que integrar a la micro y pequeña empresa, a los pequeños empresarios, a esas cadenas de valor. Para que ellos sepan, yo tengo garantizado mercado cuando va a venir el turista, cuando hay que involucrarse en una actividad comercial, cuando el gobierno va a contratar a alguien. Tú los integras en cadenas de valor. Todo eso que te permite superar el principal problema del pequeño empresario, que es el aislamiento. Eres pequeño, te dominan los monopolios, te dominan los mercados. Asegurarles mercado, crédito, conocimiento y tecnología. Eso no se hace en la actualidad. Hay un AMPIME. El AMPIME te entrega un dinerito para que te compres unos equipos y veas cómo sobrevives. Por eso tú requieres planificación estratégica. Y no solo a corto plazo, que es cinco años, sino a 15, a 20 años, que es lo que hicieron estos países que usé de ejemplo asiáticos. Ellos planificaron a futuro y le apostaron a los sectores que tenían algún potencial de desarrollo. Ahora, eso es lo que no están haciendo los gobernantes actuales porque están atados. Es lo que mencionaban de cuáles son las trabas al desarrollo. Son los intereses creados que no nos permiten convertirnos en ese ejemplo para la región y del mundo de cómo un pequeño país se convierte en potencia. ¿Y por qué se convierte en potencia? No por el tamaño de su ejército, que no tenemos, no por el tamaño de sus fábricas, sino por el bienestar que alcanza su población. Sino por esa calidad de vida, al igual que por la posibilidad de poner ese desarrollo científico productivo al servicio de su gente. ¿Usted cree que Panamá está preparado para un gobierno de izquierda? Yo creo que Panamá está preparado para un gobierno al servicio de su pueblo, un gobierno que lo represente su pueblo. Podemos hablar de casos en la región, por ejemplo, porque siempre se toman ciertos ejemplos, particularmente de países que tienen sanciones o bloqueos. Tomamos el ejemplo de Uruguay, tuvieron gobiernos exitosos de Tabaré Vázquez, de Pepe Mujica, y eso ayudó a Uruguay evidentemente a avanzar. Si tomamos ejemplos de países de izquierda, todos los ejemplos que he mencionado, países nórdicos, países asiáticos, caben ahí. Si Panamá está preparado, no tanto porque esté preparado mentalmente o algo así, sino porque urge un gobierno, se necesita un gobierno que ponga los intereses de las grandes mayorías y no de esas pequeñas minorías que siempre nos han dominado. Porque aquí siempre nos han gobernado los mismos, desde 1903 en adelante nos han gobernado los mismos. ¿Y los mismos qué hacen? Financian a los candidatos del poder, a los candidatos del poder económico. Así que uno busca a los demás candidatos contra los que se enfrenta Maribel y uno ve que son distintas caretas, distintas variantes de los mismos. ¿De izquierda, Richard? ¿No le gusta utilizar la palabra de izquierda? No, yo puedo... Es que Dorcas se lo preguntó directo, pero no sé. No hay problema, no hay problema. Un gobierno de izquierda que implica un gobierno que esté comprometido con medidas progresivas. Es decir, que logremos ser una sociedad cada vez más libre de la necesidad, del atraso, del subdesarrollo. No hay problema con usar el término. Pero estemos claros en algo. Podemos clasificar a este proyecto como de izquierda en la medida que plantea un avance, pero estemos claros que a la hora de hablar de los demás, clasifiquemos lo que son. Grupos de derecha que implica qué? Conservar los privilegios y la estructura de poder actualmente existente. No hay problema. Hay una disputa aquí, una línea, entre quienes están buscando el avance social. Que logremos avanzar históricamente. Que este pueblo panameño por primera vez escriba su propia historia. Y el modelo que usted ha dicho que no importaría, sino que sería netamente panameño, es completamente de izquierda, me imagino. Es un modelo que se construye democráticamente con el pueblo, porque la idea es sencilla. La idea es que lo que se necesita nace de las potencialidades del país. Y tú dirías cuál es la principal potencialidad del país, su posición geográfica. ¿La hemos aprovechado para el desarrollo de la industria, agroindustria, para elevar las condiciones de vida de la población? No. Y eso es lo que tenemos que lograr. Ahora, si uno le quiere poner la etiqueta de izquierda o derecha a eso, ese es otro debate. Si uno quiere llamarle izquierda a que la gente tenga acceso a educación y salud, bienvenido sea. Si uno quiere ponerle entonces derecha a mantener estos altos niveles de pobreza y de concentración de la riqueza, que así sea. Pero yo creo que es claro de que se ha intentado montar históricamente una especie de campaña de miedo. Ténganle miedo a los candidatos del pueblo, los sectores populares, porque hay algo a lo que le tiene miedo al poder. Y vemos que lo intentaron en las protestas, la de dividir al pueblo, pueblo contra pueblo. Porque cuando el pueblo le tiene miedo al propio pueblo, le tiene miedo a las candidaturas populares que buscan desarrollo, de alguna manera pueden pasar casi que por contrabando, por escondido, los candidatos del poder económico. Así que lo que necesitamos es un Estado que cuide, que proteja, que acompañe ese proceso de desarrollo y que permita que haya verdaderamente lo que hace falta en Panamá, que es libertad. Porque ¿de dónde viene la libertad? Cuando tú eres libre de la necesidad, libre de la miseria y puedes desarrollar tus propios proyectos de vida. Muchas gracias Richard por acompañarnos. Richard Morales, candidato a la Vicepresidencia de la República en la nómina por la libre postulación de la candidata presidencial Maribel Gordón.